Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de NBA Basket Lover presentado por Endesa, hoy es difícil, episodio 27 Cada día es más difícil Mira, hace poco hablamos del Jamal Murray Cierto, cierto, cierto O como el actual compañero de Calderón, el 27 en Atlanta Hawks En Detroit ahora mismo no lo recuerdo En Atlanta y en Milwaukee creo que va el 27 también Buen número, buen número Luego está, aquí ya son de nota, pero Jordan Crawford cuando estaba en Boston Y Jamir Nelson, que está también en Boston, en Denver y tal Una enciclopedia Una locura Hablemos de actualidad porque justo esta semana se cumple un mes del inicio de la liga Y no tenéis la sensación de que han pasado pero un montón de cosas O sea, que sale un récord y luego al mismo día pasa otra cosa y luego un traspaso O vuelves a que lo ni la de las pistas, ¿no? ¿Qué dices? Ojalá, ojalá, es un sueño que tengo Pero no, pero solo de las cosas que me acuerdo, ¿eh? Para demostrar que cuando sales de una te metes en otra inmediatamente Hay el día que Stephen Curry bate un récord, que todo el mundo está hablando del récord de Curry Días consecutivos metiendo triples Al día siguiente Clay Thompson bate uno, todavía más bestia 14 triples Al día siguiente, si hablo de días consecutivos, ¿eh? Boston bate el récord de triples de la franquicia 24 triples Pasa lo de Derrick Rose 50 puntos Luego estamos con Carmelo, que pasará Carmelo, lo van a cortar, no lo van a cortar Cuando estás con Carmelo pasa el traspaso de Butler De Butler Estás con el traspaso de Butler y Draymond Green y Kevin Durant tienen ahí un rifirrafe Estás con esto y Lebron supera a Will Chamberl O sea, es una locura, es de las temporadas en que más cosas pasan Por desgracia, lesiones también, hemos visto lesiones graves O sea que... Pero por suerte la de Lebron, que es el jugador revelación de este año Podría volver esta misma temporada Parece que es mucho menos de lo que sería, pero no sé Siempre con Derrick Rose presente, por cierto En todas las lesiones estas, la de Paul George, la de Hayward La de Hayward y la de sí Es una casualidad, pobrecito, ¿no? Pero bueno, él ha tenido su propio calvario ¿Con cuál os quedáis? De todas estas cosas que han pasado, si tuvieras que elegir una de este inicio tan... Tú la de Derrick Rose, ¿no? Es la que más te gusta Sí, porque Derrick Rose es el factor emocional de un jugador que yo creo que todo el mundo quiere que le vaya bien, ¿no? Entonces eso ha estado muy bien Y después no solo equipos que han jugado mucho mejor de lo que pensábamos Que ya lo hablamos la semana pasada Sino dentro de eso, las micro rachas O sea, hay equipos que han hecho 0-6 y luego 6-0 Y luego 0-5, 5-0 Hay equipos como los Thunder, como los Pelicans, como los Nuggets Que han encadenado derrotas, bueno, de forma sorprendente No te puedes fiar de nadie, no podrías hacer una predicción Y todo esto que habéis comentado está muy bien, lo de Rose, espectacular Pero Luka Doncic, Luka Doncic Va en camino de convertirse en el único rookie Juntamente con Michael Jordan, Larry Bird y el gran Oscar Robertson Bueno, grandes son los tres En promediar en su primer año 20 puntos, 6,5 rebotes y 4 asistencias Ojo, ¿eh? Juega como si tuviera 35 años Es una auténtica locura lo de este jugador Además juega, yo lo decía el otro día Juega como si estuviera la minicopa endesa Sí, sí, igual La liga endesa, la Euroliga, la NBA Y al año que viene juega en el Racker Park del cielo Le da igual también, el tío juega siempre igual Yo de todo esto que habéis dicho, lo que más me voy a fijar es en lo de los Warriors Lo siento, porque me interesa saber cómo puede afectar eso En lo que queda de temporada, en la agencia libre de Kevin Durant Lo explicamos, hubo un problema, una disputa No sabemos exactamente los detalles entre Kevin Durant y Draymond Green El equipo sancionó a Draymond Green Y no sabemos cómo eso ha afectado a la química Kevin Durant ha dicho, son cosas que pasan Dice que lo quiere mantener dentro del equipo Yo creo que no tiene más importancia Pero Habrá que verlo Yo creo que supone un punto de inflexión Pero no quiero entrar ahora en el Sí me gusta, tú estás conmigo No, no, un punto de inflexión A mejor o a peor Pero lo dejo ya a la imaginación Estamos haciendo Kevin Love ahora Que es uno de la línea de tiros libre Pero antes de acabar no quiero irme sin hablar De las camisetas City Edition Que han salido esta semana Chulísimas, cada equipo tiene una ¿Con cuál os quedáis? Rápido, yo digo Miami Me gusta mucho la de Minnesota Pero voy a decir la de Boston Yo me quedo con la de Timberwolves O de honor a Prince O si no, la de Miami La de Miami, yo creo que la de Miami Ese rosa, azul Y el parque de Miami Madre mía Me he enamorado locamente Uno de los temas candentes Sin duda A día de hoy De la NBA Es este traspaso de Jimmy Valder ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo analizáis? Él ya pidió el traspaso Así que era cuestión de tiempo Que acabará saliendo de Minnesota Recaen los Sixers ¿Quién sale ganando? ¿Cómo creéis que encajará? Yo creo que es una buena noticia Para los dos Porque la situación en Minnesota Era complicada con él En los últimos partidos Y creo que está muy bien Pero creo que salir ganando Sale ganando a Filadelfia Porque es verdad que Dario Saric es un buen jugador Es verdad que Covington Es un buen tirador Defiende y tal Pero el mejor Siempre se dice ¿Quién es el mejor jugador del traspaso? ¿Dónde va? El mejor jugador de ese traspaso Va a Filadelfia Y Filadelfia no pierde un All-Star Es decir Pero pierde cosas que necesita Sí Pierde a lo mejor algún tiro exterior Un poco Pero bueno Tiene a Redick Yo creo que a Filadelfia sale ganando Para mí es win-win Ambos salen ganando Filadelfia Es una apuesta muy clara Como hizo Toronto LeBron James se va de la conferencia Tienes una oportunidad muy grande La puerta está abierta Y la corona puede ser para cualquiera Incorporan a una estrella Y de esa manera Pueden completar ese proceso Con un buen Big Three Eso sí Pierden a jugadores importantes De rol Jugadores jovencitos Que se habían adaptado bien En ese equipo Pero van a Timberwolf Y ahora me gusta Timberwolf Porque al fin van a empezar A reconstruir de una manera óptima Alrededor de Carl Anthony Towns A ver si vuelve a recuperar Esa luz que tiene No sé qué te digo Yo casi que estoy en Que gana Minnesota Por poquito El tiempo dirá Pero me da la sensación De que Los Sixers han querido acelerar El famoso proceso ¿Sabes? O sea no tocaba Añadir esto en este momento Del proceso Creo yo Porque Valer al final Ojalá me contradiga Y exponga que no tengo razón Pero un jugador que siempre Donde ha estado Se ha ido Dejando un sabor de boca raro Pero bueno En Chicago fue importante En Playoffs Fue importante Plantando cara a LeBron Sí pero me refiero Que no sé si es un jugador Sobre el que construir un proyecto No pero yo creo Que los jugadores para construir Son Ben Simmons y Embiid Sí Y si le añades Butler Mejor Habla mejor Butler Pero claro Valer está de acuerdo En ser el tercer eslabón En un equipo Y además Físicamente Él necesita una parte De la pista Que es a lo mejor La parte de la pista En la que estaba En Simmons también Eso sí Los dos son Pero el que hará algún Traspaso más Porque necesitan tiradores Algún experto triplista Algún veterano Y Minnesota Lo que pierde Minnesota Es cierto que pierde Un All-Star Pero pierde un All-Star Que no quería estar en ese equipo Entonces al final Es una buena noticia Para mí Yo sí Para que me cuente todo Pero bueno Lo que sí podemos hablar Y me parece interesante Estos traspasos De media temporada No jugadores que cambian De equipo Sino traspasos De media temporada ¿Cuáles han sido Más determinantes? Estamos viendo Por detrás Algunos de ellos Ya dando algunas pistas ¿Cuáles creéis Que han cambiado más El rumbo de una de las dos franquicias? Hay uno muy claro Que tiene que ser el ganador De esta sección Creo yo Que es el de Pau Gasol Es el de Pau Gasol Sin duda Lo digo porque El impacto fue tan bestia Que los Lakers Cuando llegó Pau Jugaron tres finales seguidas Tres finales seguidas La primera la pierden Contra Boston La segunda la ganan Contra Orlando La tercera la ganan Contra Boston Encontraríamos pocos jugadores Pau Gasol En alguna de esas finales Pau Gasol Estuvo a punto de ganar En la de 2010 Seguramente en la de 2010 En la de 2009 También lo hace bien Contra Howard En la de 2008 Pierde contra Garnet el duelo Pero en cualquier caso Un tío que llega Y te supone tres finales Que está Kobe Bryant Que está muy bien Pero ayudar a eso Yo creo que no encontraremos Muchos ejemplos Sí Y ya desde ese momento Parecía Salen ganando los Lakers Aunque en ese traspaso Margasol Los derechos de Margasol Fueron a Memphis Y luego a la larga Pues bueno Margasol ha sido muy importante Yo me quedaría con dos Y un Margasol Que está a punto de convertirse En el máximo reboteador De toda la historia Un dato que dejamos por ahí De Memphis De Memphis De la historia de Memphis Sí Yo me quedo con dos traspasos Uno en el 94 Febrero del 94 Los Rockets Han sido campeones El año anterior Con Hakim Olajuwon Y adquieren A Clyde Drexler Un Clyde Drexler mayor Lo cambian por Otis Thorpe Pero vuelven a ganar El título Con lo cual Evidentemente Venían de ganar el título Lo vuelven a ganar Pero adquirir a un jugador Como ese Me parece alucinante Y luego otro Que no acabó en título Que es Dikeme Mutombo En los Sixers 2001 En febrero Además Los dos Y creo que el de Pau No acabó en título Pero no Pero en una final Acabó en una final Con un equipo que lo ves ahora Y dices Pero si eran tres cañas Bueno, con Iverson Y con Pero llegaron Y todos estos tres Que hemos citado Los tres eran en febrero Y a mí me gustaría destacar otro Hemos hablado de grandes nombres Como el de Pau Gasol El de Drexler Pero yo quiero destacar Hace dos, tres temporadas Cleveland Cavaliers New York Knicks Recibían a Iman Champer Y a J.R. Smith Oye, un traspaso Que bueno De primeras dices Bueno, no está mal Pero después fueron hombres claves Bueno, claves importantes Secundarios Ayudando a Lebron Y ganaron el anillo A mí me gustó Y luego hay traspasos Que culturalmente impactan mucho Que luego no sirven Para ganar anillos Pero a mí cuando Carmelo Deja a Denver Y se va a Nueva York Bueno, ahí se monta Un circo mediático Completamente merecido Con la figura de Melo En Nueva York Y también a Iverson Cuando va a Denver Porque no nos imaginábamos A Iverson Con una camiseta Que no fuera la de los Sixers Luego sí Porque jugó en Detroit Y jugó en Memphis Y vino a Europa Pero cuando se fue a Denver Impactó mucho también Juntar precisamente A Melo y a Iverson Es importante matizar Que hablamos de traspasos Una vez empezada la temporada No de movimientos De jugadores Que ahí tendríamos Para hablar otro día Un día lo haremos Y yo me quedo Con uno último A ver qué os parece este Uno que fue muy importante Pero para nosotros Ah, es verdad El año pasado Cuando hicimos El primer episodio De NBA Endesa Basket Lover Basket Lover presentado por Endesa Esa misma noche Entre que grabamos Y emitimos Hubo el famoso traspaso De los Cavaliers Lakers O sea, Tomás Etcétera O sea, que ese nos marcó Mucho a nosotros De hecho, teníamos que hacer La previa de un Sunday Que ahora no me acuerdo Si era Cleveland Boston O algún equipo así Sí, creo que era Cleveland Boston Y pensamos una cosa Pero claro El equipo de Cleveland Que nos encontramos Ese fin de semana Era... Y así rápidamente También el de Blake Griffin A Detroit Pistons Que fue muy bonito Hablando de traspasos bonitos Os propongo un juego Venga ¿Vale? ¿Dónde creéis que va a acabar Carmelo Anthony? No necesariamente Va a ser un traspaso Puede ser que le corten Que lo corten Es un movimiento ¿Dónde creéis que va a acabar? Escribís aquí ¿Dónde creemos? Un movimiento bonito O queremos ¿Dónde nos gustaría? ¿Dónde creéis que encajaría? ¿Dónde creéis que le iría bien a él? ¿A mí? ¿Tú que tienes la verde? Yo tengo la verde Lo siento Yo la blanca de cuando juegan en casa Los Celtics Yo amarillo de Lakers Venga, va Muy bien, va Uy, a ver ¿Quién empieza? Empezad, empezad vosotros Mientras yo voy a explicar una cosa Yo tengo claro Un pequeño secreto Y es que preparamos el programa los martes Los martes decidimos más o menos Qué contenido vamos a hacer El jueves grabamos Y se emite el viernes Entonces, claro De martes a viernes Pasan tantas cosas Entonces, yo digo Hoy jueves A la hora que estamos grabando Ahora mismo Carmelo Anthony Es jugador de los roques He roto la ciza ¿Tengo premio por eso? ¿Te gusta mi letra o no? Bueno Dicen que los zurdos tienen mala letra Pero creo que ha quedado Vas a ir a refuerzo Entonces, a día de hoy es esto Cuando veáis el programa Ya no sé dónde estará Carmelo Ah, bueno, voy a escribir Bueno, si quieres lo voy enseñando Venga, va Empieza tú, sí Yo creo que Carmelo Anthony Atención No sé si yo No sé si mucha gente Pensará lo mismo Pero voy a decir Filadelfia 76ers No, Sixers Si no, no es que ven a nadie más ya Necesitan triplistas Carmelo Anthony Si algo tienes Una buena muñequita Un jugador que si va a Sixers Por vallao Que no lo sabemos todavía Sería cobrando menos dinero En teoría Sería una buena Una buena pieza Para finalizar ese Proceso Están acelerando el proceso demasiado A nivel salarial es complicado ¿Te gusta el dibujo o no? Me encanta Me encanta Yo he intentado hacer un trébol Pero Evidentemente tengo que ir a refuerzo Necesita mejorar Boston, sí La caligrafía nunca ha sido Pero en serio En Boston Si le sobran aleros Te voy a decir por qué Tiene un punto negativo También que lo comento Pero Danny Ainge Siempre le ha gustado mucho a Carmelo De verdad Le ha intentado traspasar por él En momentos en que estaba en Nueva York Por ejemplo Porque le quería sumar A esa última parte final Del trayecto de Pierce Garnett Rondo y tal No lo consiguió Y yo creo que ahora Añadir tiro exterior Que es algo que Boston Aunque parezca que sí No va sobrado Ahora mismo Iría bien ¿Cuál es el problema? Los minutos ¿A quién le quitas minutos? Si te soy sincero He estado a punto de poner Boston A puntito Ahora todos Boston El problema es que Tatum Hayward Marcos Morris Algunos de estos Tendrían que ver Sus minutos recortados A ver sorprendernos Minutos y pelotas para tirar Brooklyn Brooklyn Yo creo que en Brooklyn Puede Vamos y ahora con la lesión del Everts Carmelo Todo tuyo Además conoce la ciudad de Nueva York O sea que fantástico Estupendo Me gusta Espectacular Ojalá Lo veremos Lo veremos pronto Cuando estéis viendo esto Igual ya está en los Lakers Y el próximo domingo Ya sabéis lo que toca 9 y media NBA Sunday Presentado por NBA 2K19 Y tenemos Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves Lo podéis ver en Movistar Plus Lo podéis ver aquí en el café Y este partido es muy importante Porque es la única ocasión En la que podemos ver A los Grizzlies En horario europeo Un domingo No está nada mal Ojo que los Grizzlies En el momento de la grabación De este programa Están quintos En la conferencia de Oster O sea que no está nada mal Y además Tenemos la opción De ver a los nuevos fichajes De los Timberwolves Antes hablábamos Del traspaso de The Butler Bueno pues podremos ver A estos jugadores A Sardich A Cornington Ojo Marc Gasol En esta semana El partido El partidazo contra Milwaukee Bucks 29 puntos Y un total de 6 triples En la victoria Ganaron el partido Y Marc Gasol Que va subiendo el nivel Recordad también Que tenemos El NBA Sunday Predíctor No ha acertado ni una Tú porque no sabes De baloncesto Pero la gente que sabéis Os hacéis socios En NBAFanClub.es Participáis en el predictor Y podéis ganar Un montón de premios Hasta aquí el programa de hoy Muchas gracias por seguirnos Ya sabéis Cada viernes En las redes de NBA España En las redes de Endesa Basket Lover En el canal de YouTube Del Café Muchas gracias por estar ahí Y hasta la semana que viene Toma Eso cuenta como tapón Podría ser Soy el Bill Russell De la tiza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!